¿Antes, ya te lavaste las manos? Bella Colombia, hemos creado esta serie Porque somos escuelas cultoras de paz que tejemos en familia Y damos voz a la diversidad de culturas de la bella Colombia Seguimos con esta serie, viajemos por Colombia desde casa Aprendiendo con maravillosos viajes desde grandes superhéroes Así que en esta fascinante aventura encontrarás grandes personajes Que aman lo que hacen, envueltos en un papel regalo llamado territorio Maestros y maestras de diferentes rincones del país Sueñan una Colombia donde cada saber sea reconocido Donde los niños, niñas, jóvenes y familias Sigan creciendo de la mano con los tejidos hermosos de esta Colombia tierra querida Para seguir dibujando allí donde no hay color Gracias a todos y todas los maestros de Colombia Y gracias a esos maestros y maestras Que en cada territorio y desde una educación propia Siguen sembrando paz y país Sean ustedes bienvenidos a seguir aprendiendo Con maestros desde cada rincón de Colombia Colombia tierra querida ¡Gracias! 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 Buenos días Hoy queremos enviar un mensaje de gratitud a todos los maestros y maestras Que hacen posible con su dedicación y empeño Que la educación llegue a todos los niños y niñas Hasta el lugar más recóndito de nuestro país Para todos ellos ángelos tienen unas copias Buenos días profesora Yo la juro y me la guardé Buenos días profesora Yo la juro y me la guardé Por ser tía del maestro Queremos saludarte Por ser tía del maestro Queremos saludarte Mucha falta Ahora en la cuarentena Nos has hecho mucha falta Ahora en la cuarentena Aunque sigues trabajando Para que ella siempre aprenda Aunque sigues trabajando Para que ella siempre aprenda Queremos saludarte Bienvenidos una vez más a una edición especial de Notiquit la Mochila Hoy con un homenaje especial a aquellas personas que confían en nosotros Y nos eligen cada día como su equipo de trabajo ¡Hola! Soy Sara Isabel Calle-Escorcia Hoy me estoy en el estudio porque me encuentro en Curamba la Bella Para descubrir a unos profesores que se ganan un 10 ¡Sí, Sarita! Hoy vamos a tener como invitados a muchos maestros de todo el país entero Agárrense sus sillas porque vamos con nuestros corresponsales Que también están viajando por Colombia para descubrir a los profesores ¿En qué? ¡Empecemos! ¡Hola Andrés y Sara! Hoy estamos desde Tunja Desde el departamento de Boyacá Situados desde la cordillera oriental de los Andes A 115 kilómetros del norte de Bogotá Así es, Juancel Y vinimos a este bello municipio Y a encontrarnos con la maestra Lina Gómez Quien es profe del colegio Silvio Rodríguez de Tunja Y esto fue lo que nos contó Hola, soy Lina Piaz Gómez Salamanca Docente preescolar de la institución educativa Silvino Rodríguez de Tunja Soy maestra boyacense Los maestros y maestras boyacenses somos tan diversos como los paisajes de nuestro departamento Si recorres Boyacá Encontrarás maestros y maestras que luchan día a día por una educación pública Retomando las raíces de una cultura trabajadora y honesta Nosotros y nosotras llevábamos siempre la bandera del amor de nuestros abuelos y abuelas Trabajamos en zonas rurales y urbanas Algunos compañeros para cumplir con su deber deben caminar durante horas para llegar al encuentro con niños y niñas que los esperan felices En nuestros 123 municipios enseñamos el amor y respeto por nuestra rica y diversa flora y fauna Estimulando la conciencia colectiva del trabajo mancomunado por la naturaleza Los maestros y las maestras de Boyacá somos investigadores Educando la niñez y la juventud boyacense empoderados de sus raíces y herencias culturales Los maestros y maestras de Boyacá promovemos el respeto por nuestros ancestros e indígenas De quienes aprendemos a través de la memoria colectiva Nos levantamos cotidianamente como nuestros campesinos A sembrar en los corazones y mentes de los y las estudiantes Semillas de paz, esperanza y libertad Como esa gesta libertadora Nosotros gestamos vientos de cambio Para un mejor país Mentes brillantes Como el color de nuestras esmeraldas Que dejan en lo alto El tesón y la fortaleza De nuestra raza Educamos niños y niñas Jóvenes Tan libres como nuestro departamento Boyacá Cuna de la libertad ¿Para ustedes del motiqui No te quites una mochila con Ana Lucía? Y Juan Fernando Y Juan Fernando Gracias Juan Fernando Pero ¿De qué se trata esto? Uy que bello Andrés El viaje es con mochila y todo Ay claro No es cualquier mochila Es una mochila de un maestro Siempre tiene algo especial Sí Andrés Vámonos con Paula Nicolás Para descubrir lo que llevan Los profesores en la mochila Adelante chicos Los saludo desde el Amazonas Un lugar que no necesita De mucha presentación Puesto que es La zona de bosque tropical Más grande del mundo Que alberga innumerables Formas de vida Que aún no conocemos Y quien sabe Cuántos secretos más Que ahora enfrenta una crisis Por el COVID-19 Mi nombre es Lucy Catalina Rosorriano Soy licenciada Empergo Gin Santir De la Universidad de Ciudad Francisco José Caldas Soy especialista En planeación educativa Y planes de desarrollo De la Juan de Castellanos Y actualmente Me encuentro terminando Una especialización En política pública Con la Claxo de Argentina Yo soy del municipio De Zipaquirá Cundinamarca Y hace cuatro años y medio Llegué a vivir Y a trabajar Al departamento del Amazonas En el área educativa Mi experiencia De ser maestra En el Amazonas Ha sido enriquecedora ¿Sí? Digamos que En primer lugar Es reconocer Este, digamos Municipio Que es Leticia Que es un país Es una ciudad Fronteriza Con países De Perú Y Brasil ¿Sí? Comprender las dinámicas Sociales Culturales Que se presentan Y también Familiares ¿Sí? Hay familias Conformadas Por colombianos Brasileros Brasileros Peruanos Entonces Es la riqueza Multicultural Pero también Da a través De unas fronteras Que son casi Indicibles En este territorio ¿Sí? También Reconocer Que en el Amazonas Existen 23 Pueblos indígenas ¿Sí? Y eso significa Que son 23 Infancias Totalmente Distintas Con sus Cosmovisiones Con sus lenguas ¿Sí? Con sus usos Y costumbres Entonces Fue poder Reconocer Y desde el rol En el que yo Llegué a trabajar Fue asesorar Proyectos educativos En el departamento Entonces Soy Una de las Afortunadas De conocer Gran parte Del departamento Los corregimientos De reconocer Las escuelas Comunitarias Con las aulas Multigrados Donde los docentes Enseñan A los niños De la comunidad Para que Sigan creciendo De acuerdo A sus usos Y costumbres Se puedan Dar Esas orientaciones Oye Tarazue Que es en la Lengua Mulu Y mina ¿Sí? Que es palabra De consejo De poder Enseñar Y continuar Con ese legado De Reconocer Que los niños En corregimientos Que son las áreas No municipalizadas Quieren seguir Los pasos De sus sabedores ¿Sí? De ser También Maloqueros De ser Cantores ¿Sí? Roles Totalmente Distintos A niños De Acá De la ciudad De Leticia Y completamente Distintos Al interior Del país Entonces Es también Reconocer La integralidad De la selva ¿Sí? Los saberes Que encierran Los misterios La magia El navegar Ríos De noche ¿Sí? Para poder llegar De incluso De un Corregimiento A otro ¿Sí? Para asistir A A las reuniones Que proponen Estos pueblos Indígenas Entonces Es conocer También La diversidad De la selva Amazónica Y Pues como Todos lo conocen Es Es el pulmón Del mundo Y La resistencia Que han tenido Estos pueblos Indígenas Por más De 500 años Y Y que Debemos Seguir Seguir Aprendiendo De ellos De De su chagra De su cultivo De los tiempos Que se utiliza ¿No? La chagra Relacionada Con el tiempo De la fertilidad De la vida Entonces Ha sido Una experiencia Enriquecedora Tanto a nivel Personal Como profesional Muchas gracias En el estudio Yo me encuentro En Usna La segunda localidad Más grande De Bogotá Y el 75% Es rural Dos lugares Nacionales Y locales Nuestra querida Colonia Que los pida Amados Preservados Y cuidados Con los que se merecen Hola amigos y amigas Mi nombre es Mariela Tomar Y ser una maestra rural Significa Educar Con amor Y con alegría Caminar Y reconocer El territorio Compartir Y disfrutar Los saberes Tener como Ola Todo el paisaje Tener y compartir Con todo lo que nos rodea Educar Con el ejemplo Disfrutar De las texturas De los colores De los aromas De todo lo que nos rodea De la naturaleza Educación Al aire libre Hola Me encuentro En el corregimiento De flores En Morro Azucre Con una maestra Que es educadora En Santín Y desde su territorio Nos enseña A descubrir Que en la madre tierra Está la lectura Y la escritura Ella es Ginari Flores Hola amigos ¿Cómo están? Hoy vamos A explorar Así que Acompáñenos Miren amigos Miren lo que descubrimos ¿Saben qué es? Sí ¿Qué es? Un totumo 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 con la consonante T T ¿Te de qué? Te de totumo Amigos Este es un Totumo Con la consonante Te Y la consonante Te Tiene unos sonidos Que son Ta De Ti To Tu Y si vemos el video Del monosílabo El mono que habla Dice Totumo 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 ¿Qué sirve el totumo amigos? Vamos a explicarle a los amigos Para qué sirve el totumo Con los totumos Podemos hacer cucharas Podemos hacer pocillos Platicos Platicos Ay yo traigo algo por acá Y solo tú me diste que tenía sed Te voy a dar agua En un vaso De Totumo Mira tu vasito de totumo Con la consonante Te Te de totumo Te de que más De tomate Te de que más De que más De tetero Bien Ok Y vamos a explicarle a los amigos Que con los totumos También Nos sirven de alimento Para las gallinas Y así evitamos Que las gallinas Se nos vayan a enfermar Y con los totumos También Se hace Jarabes Todo eso Lo hacemos En el Campo Bien Así amigos Miren Ya descubrimos Un árbol de totumos Listo Nos vamos A seguir Explorando Un nido Un nido Aquí 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 ¿Qué descubrieron? Un nido Ay Sí Un nido Vamos a ver Si tiene huevitos Tiene dos Tres Tiene dos ¿Cuántos hay? Llegó dos Dos Uno Dos Vamos a ver ¿Qué hay? Tres ¿Hay tres? Ajá Yo vi dos Entonces hay tres Hay tres Hay tres Sí Pero nos tenemos que alejar De aquí Porque tal vez Se ha salido De un pajarito Y después El pajarito Se vaya a asustar Vamos acá Venga Descubrieron Un qué? Nido Con la consonante N N ¿N de qué? De niño ¿N de qué más? De niño ¿N de niño? ¿N de qué más? Nudo ¿N de qué más? Que estamos viendo Nuestro alrededor ¿N de qué más? Nube De la nube Así amigos ¿Les ha gustado Estorar con nosotros? Sí o no Sí Los invitamos A que se unan A nuestra próxima Aventura Chao Chao Informo Para no piquiste la mochila Desde este pajarito maravilloso Sofía Barrera Gracias Nicolás y Paula Recibo la mochila Ya Y esta vez La enviamos hasta La mismísima La Costa Caribe Donde queda Arakataka El pueblo donde nació Gabriel García Márquez Y que estuvo cerca De ser llamado Macondo Ay sí Aquí donde me encuentro Donde la curamba La bella ¡Epa! Donde se celebran Los mejores canabales del mundo Gracias Andrés y Sara Me encuentro en la arenosa La puerta de oro de Colombia Sí, ¿verdad? De los brazos abiertos Farra de América Aquí la maestra Amparo Nos recibió con gran afecto Y esto fue lo que nos contó Así es Quien lo vive Es quien lo goza Les habla la docente Amparo Rincón Desde la arenosa Laboro en la institución Miguel Ángel Huiles En el distrito de Barranquilla Primero que todo Quiero enviar un caluroso saludo A todos los docentes de Colombia Y del mundo Exaltar nuestra labor Que a pesar de las dificultades Que hoy vivimos Realizamos nuestro trabajo Con amor y dedicación El docente costeño Es alegre por naturalidad Flexible y solidario Con los estudiantes Nada nos queda grande Somos lúdicos Improvisamos Cuando nos toca asumir Situaciones que se nos presentan Tratamos a nuestros estudiantes Siempre con familiaridad Sin perder el respeto Con palabras cariñosas Como mi amor Mi vida Mi cielo Mi rey Somos muy receptivos A lo que el estudiante nos pide Compañeros No olvidemos Vivir cada minuto De nuestra vida Porque esto no es vida Este es un bidón Formado con mucho amor Para el noticiero Notic Kids Salomé Porque el que lo vive Es el que lo goza Salomé Estaba bastante emocionada Con su reportaje Después de que se acabe Este noticiero Le voy a preguntar ¿Qué tal le fue Aprendiendo a hablar El estilo caribeño? Ah sí Yo también Además con la profesora Amparo Que haces estas cosas Estaban muy bien Pero Juan Fernando Y Almanucía También están de viaje ¿Quieres saber? Si eso Vamos con Un reportaje Más de nuestros Corresponsales viajeros Cogemos un vuelo Express Desde el mismísimo Amazonas Y ahora llegamos A este lugar Maravilloso El de nuestra comunidad De pueblos Originarios Sus saberes ancestrales Y su comunidad Su liderazgo Sus saberes ancestrales Siguen enseñándonos Que la educación Es una oportunidad Maravillosa Nos vemos Con grandes maestras Informa Informa para ustedes Del noticiero Notikits La mochila Con analogía Y Juan Fernando Buenas tardes Para todas Y para todos Mi nombre es Milena Chinda Pertenezco Pertenezco Al pueblo indígena Camusra Bellá De Simunday Putumayo Soy artesana Y maestra Estoy acompañando Un proceso Muy bonito En la Casa de Pensamiento Intercultural Al Xinyak Como docente Donde Desde este espacio Fortalecemos Un proceso De enseñanza Con los niños Y las niñas De nuestra comunidad Niños y niñas No indígenas Y también Miembros De otras Comunidades indígenas Desde nuestro Quehacer Como maestras Y en particular Enseñamos Desde un pensar Bonito Desde un saber Y conocimiento Que nuestros Abuelos Nuestros mayores Han venido Transmitiendo De generación En generación Y así Cada uno De nosotros Hemos venido Aprendiendo Y así mismo Enseñando Creo que También Nace Y la esencia De este proceso Es El gestar En la educación Inicial Toda Esa identidad Cultural Que como Pueblos indígenas Tenemos Pervivimos Y aún resistimos Y es necesario Que En estos espacios Se Fortalezcan Y también Se Promuevan Toda Toda Enseñanza Y Todas Las experiencias Que podemos Brindar A las familias Camusá Y no indígenas En el contexto De ciudad Excelente reportaje Un departamento De madera Y mucha flora Y pan Así es Sarita Y si ese bello lugar Te encantó También te va A gustar Esta nota Que nos Prepararon Nuestros Corresponsales Dana Y Silvia Veamos De qué Se trata Hola Los saludamos Con un noticiero Especial De maestros Y maestras Con gran identidad Así es Dana Recibamos Con un fuerte Aplauso A los maestros Afrocolombianos Desde Medellín Y que sean ellos Los que nos expliquen Sobre su labor Los niños Le mostraron Donde estaba La diminuta escuela No tenía paredes Tan solo era Un techo de panja Que albergaba Un asil Y un tablero Apoyado Sobre un tronco De árbol Decidida Improvisó En la estantería Para poner Sus libros Su tesoro Lo único Que le hacía Sentir segura Luego los niños La acompañaron A su nuevo hogar Un cuartito En la colina La joven maestra Y la gran serpiente Y de elevarse Soy Maggi Arlimborja Maturana Orgullosamente maestra De escuela pública El día de una maestra En la ciudad de Medellín Está atravesado Por el amor Por el entusiasmo Por la pasión Se levanta cada mañana Con la energía vital Y la alegría Para llegar a la escuela Cargada de esperanza Y siempre Con la ilusión De generar transformaciones En sus estudiantes Así como lo dice Paulo Freire La educación No cambia el mundo Pero cambia las personas Que van a cambiar el mundo Una maestra en Medellín Afronta la realidad Del contexto Del barrio Del aula Así que es valiente Creativa Arriesgada Propositiva Sujeto político Por eso yo Llevo esta mochila A mi aula Para encontrar en ella Mundos posibles En las páginas De los libros Que como dice Jorge la Rosa Vivimos la lectura Como experiencia Para que nos forme Nos transforme O nos deforme Pero que nunca Nos deje igual Cada día La joven maestra Iba a la escuela Y daba clases A sus alumnos Les gustaban mucho Los cuentos Ellos los leían En voz alta Por la mañana Ellos Se los llevaban Luego a sus casas Se iban contentos Con los libros Bajo el brazo Y la maestra Veía que con frecuencia Los intercambiaban Amo ser maestra Ser maestra Es mi pasión Les agradecemos Por su inigualable labor Y por compartir Su experiencia Con nosotros Informamos Para Noti Kids La mochila Dana y Silvia Estamos llegando Al final De nuestro Noticiero Y Me imagino Que Muchos están Preguntando Si verán En pantalla A un profesor Del distrito Y la Y la respuesta Es Así es Veamos Donde se fueron Matu Y Samuel Les entrego Con la mochila Chicos Así es Compañeros Acá nos encontramos En nuestra capital Y tenemos A dos hombres En primera infancia Así es Como lo oyen A dos hombres En primera infancia Acá Oiremos Sus testimonios Vamos Adelante Espera Samuel Antes Que Vayamos A la nota Tenemos Dos Inventados Que Son Profesores A ver Que Nos van A contar Hola Soy Johan Barrero Soy docente En la área De educación Artística Actualmente Hago parte Del grupo De trabajo De primera infancia Del colegio José Asocio Silva La pregunta Es muy buena La respuesta Es mejor El rol Del docente Masculino En la primera Infancia Yo hago Algo muy similar A lo que es La imagen De la mamá En la familia Y la del papá Como imagen Masculina Yo creo Que en la institución Pase Igual Se hace El mismo Equilibrio Y en la parte Laboral Pues Es también Igual Es una propuesta Investigativa Es una propuesta Que tienes que saber Interpretar los sueños De estudiantes Saber Las estrategias Pedagógicas Que hay que implementar Pero a partir De la investigación Y a partir De esa investigación Hay un patrón Muy importante Que uno tiene Que ser Un niño más Si tú no eres Un niño más No puedes Interpretar Muy bien Y entrar Al mundo De ellos A partir Del mundo De ellos Yo he aprendido Muchísimo Muchas cosas Uno cuando crece Pierde muchas cosas Digamos La inocencia De un niño Es un mundo Totalmente Diferente Que nosotros Como adultos Muchos La hemos perdido Cosas como esas Son las que uno Aprenden En estos sitios Como la primera infancia No solamente Uno como docente Transmite Al estudiante Sino que ellos También le enseñan A uno Eso es lo que Creo que hace Particular Un docente En primera infancia Buenos días Amigos y amigas Del noticiero De la selva Hoy tenemos Un profesor En la escuela De la selva Tuve a la profe Martica A la señora Girafa Luchita Y Pero un profe Nunca Eso es muy raro Aquí en la selva No se había visto Eso es cierto Eso es cierto Bigotes En la mayoría De casos Por ejemplo Prescolar Es muy Difícil Encontrar Un profesor En ese grado Incluido en primero La mayoría Son profesoras Que son excelentes Pero tuve la oportunidad De ser ahora Profesor de primero Y ha sido una bendición Cosa que agradezco Muchísimo ¿Y cómo hace un profesor De primero Para enseñarle A todos esos niños Que saltan Rincan Corren No se callan ¿Qué haces profe? Una de las primeras cosas Si son hábitos Como el hábito De escucha ¿Cierto? Hay que dejarlo con atención Pero también Hay muchísimas cosas El arte No es solamente una materia Pero solamente A mí me encanta Por ejemplo Bailar Entonces lo que yo hago Es que incluye el arte En muchas materias Y también el juego Gigotes Ya que El juego Es excelente Medio Para que los chiquitines Y las niñas También aprendan Muchísimas cosas Desde su cuerpo Y desde la experiencia En el aula Ah Y pero profe Yo no te había preguntado ¿De dónde vienes tú? Ah ok Gigotes Yo vengo de un colegio O trabajo en un colegio Que se llama General Santander Aquí en Bogotá En la localidad Engatía Pero cerca ya Al río Bogotá Ay que chévere Profe Y tú como Como profe Hombre ¿Qué sientes Al estar enseñando En primero? Debe sentirse Muy Muy especial Sí Es un gran reto A nivel personal Yo había trabajado Con niños de primaria Pero el tercero En adelante Esta vez El reto fue Trabajar en primero Y como decía Amiga Pues es por buena razón Ahora algo Que yo también Tenga que aprender O seguir aprendiendo Y lo más increíble Mira Lo que vi En esos grados Grandecitos Ahora tengo la oportunidad De enseñárselo a los chiquitines Chiquitines Pues teniendo más tiempo Para aprender lo que yo creo Que se hace falta Ay que bueno profe Bueno Ahí hemos terminado Nuestra entrevista De la selva De hoy Nos veremos próximamente Chao Amigotes Chao Adiós Realmente es una labor Inspiradora Y que sigue rompiendo esquemas Gracias a nuestros dos profesores Informo para Noti Informo para ustedes NotiKicks La mochila Samuel y Matthew Adelante al estudio Gracias Samuel y Matthew Bien pues Ahora imagínate Sarita Un profesor Que además de todo lo que hemos visto De las cosas maravillosas De las cosas maravillosas Lo Le toca Dictar Las clases Al mismo tiempo Pobre señor Vámonos con nuestro Pobre esponsal Juan Luis Juan Luis Adelante Te entrego la mochila Así es Andrés y Sara La magia de la educación También hace parte De que muchos de nuestros maestros Deban casi que multiplicarse En dos Tres O cuatro Para poder seguir adelante Con un modelo de habla multigrado Pero Que sea la profe de Huaqué Quien nos cuente Cómo trabaja día a día Con sus estudiantes Muy buenos días niños y niñas Mi nombre es Leidy Estela Pardo Moreno Y el día de hoy Quiero compartir con ustedes La experiencia De trabajar en una escuela rural Con aula multigrado Inicia a las 3 y 40 de la mañana En la ciudad de Bogotá Esta rutina Las llevo a cabo Desde hace 5 años Muy temprano me levanto Y desde mi casa Me desplazo En flota Hasta el municipio De Chipaque Cundinamarca Este viaje dura Aproximadamente Una hora y media En el municipio De Chipaque En el parqueadero Guardo una moto En la cual me desplazo Hacia la vereda Santa Ana En el municipio De Ubake Cundinamarca Este viaje en moto Por carretera destapada Dura aproximadamente Otra hora Tengo que confesar Que al inicio De esta experiencia Sentí mucho miedo Y angustia No sabía Cómo sería Esta experiencia Sin embargo Al conocer Los paisajes De Ubake Quedé enamorada Por completo Tiene los amaneceres Más lindos Que he visto De camino a la escuela Se encuentra El cerro de Guayacundo Un lugar emblemático En el municipio También Se divisan Los verdes paisajes Propios de la vereda Y Muy cerca A la vereda Santa Ana Se encuentra La hermosa Laguna de Ubake Una de leyendas Propias del pueblo Muisca Que habitó En este lugar sagrado La escuela Se caracteriza Por ser Bella Pequeña Y acogedora Rodeada De muchos árboles Grandes En ella Solo existe Un salón De clases En el que Todos los niños Desde los más pequeños Hasta los más grandes Compartimos Con todo este conocimiento Sobre Ubake Y sus alrededores Me dispuse a hacerte Esta experiencia Un proceso enriquecedor Para mí Y para mis estudiantes Así que aprovechando El medio que nos rodea Para aprender Realizamos caminatas Por la vereda Para conocer el entorno Aprendemos a través De nuestra huerta escolar Los estudiantes De cuarto y quinto Enseñan a los niños Más pequeños De preescolar Y primero A sembrar la tierra Y aprender Conceptos A partir de ella Entre todos Cuidamos nuestra huerta Y la tratamos Con mucho cariño Aprovechamos los recursos Con los que cuentan Los estudiantes Para crear materiales Para nuestro aprendizaje Ya que en nuestra vereda Existen muchas Granjas avícolas Es decir Las granjas Donde las gallinas Ponen los huevos Que nosotros consumimos En nuestras casas Los niños Aprenden las labores Propias de este trabajo Y por supuesto Estos saberes Se usan en la escuela Para aprender Matemáticas Ciencias Español En algunas ocasiones Algunos funcionarios De la alcaldía municipal Nos visitan Para enseñarnos Temas divertidos Nos leen historias Aprendemos Sobre el cuidado Del medio ambiente En ocasiones También asistimos Al casco urbano Es decir Al pueblo Y vamos a la biblioteca Allí podemos Encontrar muchos libros Para aprender Y divertirnos Por ser la única escuela Que existe en la vereda Los niños ingresan De 5 años Al preescolar Y año tras año Los veo crecer Como soy la única profesora Para todas las asignaturas Aprendemos en grupo Jugamos Y nos divertimos Nos gusta compartir Y celebrar Nuestros reencuentros Cada año Amamos mucho Nuestra escuela Después de 5 años De trabajo Puedo decir Que es de las mejores Experiencias Que he vivido Y que amo mucho Trabajar en el campo Rodeada de naturaleza Con los niños Que viven Y crecen allí Espero que les haya gustado Esta historia Niños Hasta una próxima oportunidad Informó para el Naughty Kids La Mochila O a Luis Vargas Ropero Cejitas Continuemos en estudio Pues Sarita Esta magia Si existe Y es Muy real Muchos de nuestros maestros En Territorio rural Son magos Un mago Definitivamente ¿Quién por hacer esto? Un maestro Sin dudar Simplemente hermoso La mochila Nos mostró Su valor Esto me hace pensar Que quiero volver A abrazar A mis maestros Y bueno Nos despedimos Una vez más Espero que les haya gustado Esto haya sido De su agrado Y Porque lo que soy yo Me voy para el carnaval Tomás Emociones Buenas tardes Soy el reporterito Tomás Del noticiero José Asunción Silpan Hoy tenemos Un invitado Muy especial En nuestra sección Danza ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Emel Gómez ¿Dónde naciste? En un pueblito Que se llama Agustín Codazzi Que en el departamento Del Cesar ¿De dónde es tu familia? Mi familia Está repartida En diferentes lados Una está En Codazzi Cesar La otra está En Bogotá Y la otra en Valle del Parque ¿Cuáles son Los ritmos Originales De donde naciste? Los ritmos Originales De donde yo soy Predomina Ante todo El vallenato Y la cumbia ¿Cuál es el Traje típico? El traje típico De los hombres Es Pantalón blanco Camisa blanca Pañoleta roja Y sombrero El de las mujeres Es en camisas De manga larga Faldas largas De flores Y tocados En su cabeza ¿Cuál es tu artista O tus artistas Favoritos Del género Vallenato? Mi artista favorito Es Rafael Orozco ¿Te gusta Alguna canción En especial? Sí Hay una canción Que se llama Lleno de ti Y es de Rafael Orozco También ¿Qué se resalta A nivel Cultural De este género? Se resalta El festival Vallenato Que se realiza En Valle del Parque Gracias por tu tiempo Aprendí mucho Hasta pronto Recuerda quedarte en casa Adiós Chao Colombia Tierra querida Hino de fe Y armonía Cantemos Cantemos Todos Grito De paz Y alegría Vivemos Siempre Vivemos A nuestra Patria Querida Su suelo Es una oración Y es un canto De la vida Su suelo Es una oración Y es un canto De la vida Cantando Cantando Yo viviré En Colombia Tierra querida Cantando Cantando Yo viviré En Colombia Tierra querida ¿Verdad? Aquí van ¿Qué es? Gracias por ver el video.